María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas Con los ojos de María Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad Les saludamos desde este su espacio con los ojos de María Bendecida tarde, hoy nos encontramos de nuevo con ustedes el 26 de abril del año 2021 Esta tarde hermosa que Dios nos regala Les habla la hermana Luz Miriam Giraldo desde Caracas En la estudio de radio de Nuestra Señora del Encuentro Queriendo compartir con ustedes un mensaje de fe, de esperanza, de amor Apoyándonos en reflexiones que podamos hacer de la Sagrada Escritura, de textos marianos De ejemplos de santos, del catecismo de la Iglesia Católica Y de todo aquello que pueda contribuir al acrecentamiento de nuestra fe Y el enriquecimiento de la devoción mariana Que importante es verlo todo con los ojos de María Porque Dios para hacerse hombre buscó una madre, buscó una mujer, esa mujer es María Por lo tanto nosotros también debemos entrar por esa puerta para entrar al mundo de Dios Como siempre llegamos hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Les agradecemos muchísimo a la señora Zayda Que está en los controles, Zayda Cárdenas Y bueno, hoy Oriana no nos ha podido acompañar porque tiene inscripciones en la universidad justamente Entonces tiene que estar pendiente de eso Pero les envía un gran saludo, está siempre muy pendiente Les doy desde ya el número de teléfono al que pueden llamarnos para Bueno, perdón, no tanto llamarnos sino más bien enviar mensaje Para pedir oración, para compartir en el espacio el tema que estamos tratando Que hoy va a ser muy interesante también O bueno, pedir simplemente oración para incluirles en las tres Avemarías En las misas, en la oración al Santísimo, lo que deseen El teléfono es 0424-243-5169 0424-243-5169 Esperaremos entonces que ustedes nos envíen sus solicitudes también para incluirse en el reinado de María Pero vamos a un tema musical y al regreso comenzamos propiamente el tema a tratar Que hoy será referente a la fe de María Te hago unas preguntas ¿Tú crees en Dios? ¿De verdad crees? A María Santísima la llamaron feliz por haber creído ¿Tú eres feliz? ¿No será muchas veces que no somos realmente felices porque nos falta fe? Vamos al tema musical y al regreso comenzaremos nuestro comentario Ya volvemos María, quien te haya, haya la vida y alcanzará el favor del Señor Radio Natividad está presentando Con los ojos de María Bueno y ya estamos ya comenzando nuestro comentario En este lunes 26 de abril del año 2021 La fe de María Dame Señor esa fe de María ¿Qué tuvo la fe de María? Pues fue capaz de abrir fronteras Y de realmente decirle a Dios que sí A pesar de las circunstancias Y gracias a ese sí de María A esa fe tan grande que movía ese sí Pues nada más y nada menos que vino el Salvador de la humanidad Dios se hizo hombre gracias a la fe de María Qué bendición, ¿verdad? Pues en uno de los últimos viajes que San Juan Bosco hizo a Roma Un reportero de un periódico de los Estados Unidos le preguntó ¿A qué se debe que usted haya logrado obtener tantos milagros y tantos éxitos en su labor? Y el santo respondió Yo solamente he tratado de cumplir bien mi deber Pero he rezado y he hecho rezar mucho a la Virgen María Y ella se ha encargado de obtenernos de Dios todo lo que necesitábamos Muchas personas triunfan no porque tengan grandes cualidades Sino porque rezan mucho a la Virgen ¿Qué tendrá el rezar tanto a la Virgen que tantas gracias obtiene? Pues sencillamente que ella es la mujer de fe Y que así como lo obtuvo todo de Dios aquí en la tierra por su fe También ahora en el cielo sigue obteniéndolo para sus hijos Porque su hijo amado no le niega nada Así como ella no le negó nada tampoco Primero entonces vamos a ir tratando de descifrar qué es la fe La fe cuando nosotros enseñamos el catecismo Solemos preguntar a los niños ¿no? Pero ¿qué es la fe? Y se nos suele responder es creer lo que no hemos visto Porque así Dios lo ha revelado Se les pregunta bueno ¿Tuviste nacer al niño Jesús en el portal de Belén? No, yo no lo vi, yo no existía en ese momento ¿Por qué lo crees? Porque Dios así lo ha revelado Así se contiene en la Sagrada Escritura que es revelación de Dios ¿Y tuviste hacer milagros a Jesús? No, yo no lo vi Pero lo creo porque Dios así me lo ha manifestado en su palabra La palabra de Dios me va diciendo y me va revelando Los hechos más sublimes y más misteriosos que mi entendimiento no logra comprender De igual modo pasó con la Virgen Santísima María Santísima muchas cosas no las veía Pero sin embargo las creyó Apoyada en la palabra de Dios Y eso es básicamente en lo que consiste la fe Vamos a verlo justamente del catecismo de la Iglesia Católica La obediencia de la fe Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada Porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma De esta obediencia Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura La Virgen María es la realización más perfecta de la misma En la carta de los hebreos pues se hace un gran elogio de la fe de los antepasados Y se insiste particularmente en la fe de Abraham Por ejemplo nos dice Por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia Salió sin saber a dónde iba Por la fe vivió como extranjero y peregrino en tierra prometida Por la fe a Sara se otorgó el concebir al hijo de la promesa Por la fe finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio Realmente Abraham es padre de nuestra fe Abraham realiza esa definición de la fe dada por la carta a los hebreos La fe, queridos hermanos por favor estén atentos a esto La fe es garantía de lo que se espera La prueba de las realidades que no se ven Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia Gracias a esta fe poderosa Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes Y basta pensar también en esos momentos que nos cuenta el Evangelio En que Jesús se encontró con muchos de sus discípulos Perdón, con muchos de los personajes de la Biblia Que por ejemplo uno le pedía ser curado de la lepra Otro que estaba ciego pedía poder ver Otro que era paralítico En fin, tantos momentos en los que Jesús se encontró Con la necesidad plena de una persona Y lo único que le pedía era ¿Tú crees que puedo hacerlo? ¿Tú crees? Si crees que se haga según tu fe Y así vemos como por ejemplo Curó a la hemorroiza solamente con que ella le tocaba el manto Porque ella esperaba así de Jesús Ella decía Con solo tocar el manto La orla de su manto Yo quedaré curada Y efectivamente Eso obtuvo Cuando tocó la orla del manto de Jesús A otro Señor No es necesario que vayas a mi casa Con una sola palabra Mi siervo quedará sano Y efectivamente Esa fe Que el centurión puso en Jesús Fue coronada con el triunfo Y su siervo quedó sano Muchas veces en nuestra vida Pedimos y pedimos y pedimos Y no obtenemos ¿Por qué será? No será muchas veces porque nos falta fe Una fe plena Porque Jesús dice Si tu fe es semejante al granito de mostaza Chiquitica Aunque fuera chiquitica Dirías a un monte Córrete y échate al mar Y te obedecería Vamos a un tema musical Y al regreso Terminamos un poquito De aclarar esta idea Porque muchas veces Nuestra oración No obtiene el resultado Apetecido Por falta de fe Pero también a veces Por falta de conformidad Con la voluntad de Dios En muchas ocasiones No nos ponemos en una condición De servidores de Dios Sino más bien de exigencia Con Él Y sin embargo Muchas veces Esta falta de obtener Lo que pedimos Pues nos Se obtiene de ahí Como cierta incredulidad Entonces ya dejamos de rezar Porque bueno Dios no me escucha ¿Será así que tenemos que obrar? Vamos al tema musical Y al regreso Lo aclaramos un poco Ya volvemos ¿Dónde iré Dios mío Y a quién recurriré Si me alejo De tu espíritu? Estás escuchando Tu espacio Con los ojos de María A través de Radio Natividad Bueno Seguimos entonces Siendo ya las 5 y 22 minutos De esta tarde Les recuerdo Que pueden escribir Solicitando oración Compartiendo también el tema O si desean Inscribirse en el reinado de María Recuerden que el reinado de María Es una campaña de oración Muy especial Para todos aquellos Que tengan intenciones Si deseen que más de 2 millones De personas recen Por esa intención Pues uniéndose al reinado de María Lo obtienen Pueden escribirse Perdón Pueden escribir al 0 4 24 2 4 3 5 1 6 9 Los que se inscriben En el reinado de María Lo único que hacen Es que se comprometen A rezar todos los días Tres avemarías O el rosario A cualquier hora En cualquier lugar Uniéndose a la oración Como digo De estas 2 millones De personas Y siguiendo nuestro tema Sobre la fe La fe de María Esa fe plena Esa fe sin dudar Que obtuvo Pues decíamos Antes de ir al tema musical Que la fe Esencialmente consiste En creer una cosa Solo porque Dios Nos la ha revelado Y que debemos comprender La importancia Y el mérito de esto Porque no hay que creer Porque lo entendamos O porque lo demostremos Con evidencia Porque yo lo haya visto Como suele ocurrir En las verdades humanas ¿No? Sino que Nos hemos de someter Y digamos Incluso someter nuestro juicio Nuestro parecer Nuestro sentido Nuestra razón A la palabra de Dios Él lo dice Él lo dice Y ya esto basta Para que creamos Sin buscar Ni desear Más razón Que esa ¿No? Esto supone Por supuesto Humildad Sumisión Confianza en Dios ¿No? Porque Si uno no confía En Dios Pues va a tener Siempre como duda ¿No? A esto lo dice Jesús Pero será verdad Esto está en el Evangelio Pero ¿Quién? No sé Eso como que lo escribió Cualquiera Lógico Si nos falta La confianza en Dios Y la fe en Él Pues lógico Que no vamos a creer En las verdades reveladas ¿No? Pero por eso Agrada mucho al Señor Por eso También Le ofende Cuando Uno no cree Cuando uno desconfía De esas verdades Que Él nos revela Entonces Recordando esto Y sabiendo Pues que Que realmente Esa es la La situación Que tenemos que tener De esa fe Plena y robusta Decía Les preguntaba ¿No? Que si muchas veces Nos hemos desanimado Y hemos Preferido No seguir rezando Por una intención Debido a que nuestra Aparentemente No nos escucha Dios ¿No? ¿Cuántas personas Uno escucha ¿No? Que dicen Yo no sigo rezando Porque Dios A mí no me escucha Yo llevo pidiendo No sé cuánto tiempo Por tal cosa Y hasta el momento No me escucho Primero que eso Denota en nosotros Pues que Que no tenemos Fe suficiente Porque La fe Parte de De saber Que Dios Siempre escucha Dios Siempre nos atiende Pero No podemos Olvidar Nunca Que Cuando Él escucha Él Es prudente Es sabio Es omnipotente Omnipresente Omnisciente Que lo sabe Todo Y que conoce Que a lo mejor Lo que le estamos Pidiendo ahora No nos conviene Entonces por eso No nos lo concede No tiene que ser Que Que bueno Que sencillamente Es que no nos Está escuchando Lo sencillamente Es que Dios Sabe En qué momento Cuál es el momento Más oportuno Pero no podemos Dejar de rezar No podemos Echar O sea Como tirar la toalla Y decir Bueno Dios ya no me escucha Yo no sigo rezando Porque eso es La falta de fe Y el que pide Así a Dios Algo Dice San Pablo Que no espere Obtener nada ¿No? Porque A Dios Hay que acudir Con perseverancia O sea Un día Y otro día Y en el momento Menos pensado Él nos obtiene Lo que estamos Pidiendo Muchas veces Podemos poner El ejemplo De un niño De cuatro años Que le pide a su mamá Un cuchillo Mamá Dame un cuchillo Para cortar aquí algo La mamá No le va a dar El cuchillo A esa criatura Porque lógicamente Le va a hacer daño Puede hacerse daño Puede cortarse Pero Le va a dar otra cosa O le va a hacer ella Lo que quiere hacer el niño De la misma manera Hay ocasiones En que nosotros No somos capaces De ver Que una determinada Petición Nos hace daño Entonces Por eso Dios Aguarda Una vez Santa Gertrudis Le preguntó A Jesús Jesús ¿Por qué a veces Tardas tanto En obtener Lo que pedimos? Y el Señor Le dijo Yo nunca Desatiendo Una oración La oración Cualquier oración Que salga del corazón Nunca la desatiendo Pero Es similar A cuando Una persona Hereda 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 Una fortuna Supongamos Que esa persona El heredero Tiene Siete años Lógicamente Que no va a poder Asumir La administración De esa Esa fortuna Ya la tiene Ya tiene la fortuna La herencia Pero no la puede Administrar por sí mismo Se la Se la guarda No la administra Otro Mientras que Él pueda Hacerse cargo De la misma manera Dice nuestro Señor Le dijo a Santa Gertrudis Hay muchas gracias Que yo concedo Pero que las guardo Para el momento oportuno La conversión De alguien Yo espero Hasta que sea El momento adecuado No se desanimen No pierdan La fe Yo siempre escucho Dice Jesús Por eso Amigos oyentes No dudemos No desconfiemos Que Dios Siempre Siempre Escucha la oración Bueno Un mensaje Que nos llega Al 04242435169 Buenas Hermana Luz Miriam Que bueno oírla Saludos Loida Señora Loida Un gran placer También recibir su mensaje Dios la bendiga Y la guarde Unidas en oración Vamos entonces Al tema musical Y al regreso Continuamos Nuestro tema El creyente Obtiene abundantes gracias Como recibiéndolas De las mismas manos De la madre del Redentor Estás escuchando Tu espacio Con los ojos De María Por Radio Natividad Bien Seguimos entonces Aquí con este espacio Con los ojos De María Con los ojos De María Veamos todo Con esos purísimos ojos Agradecemos Bueno La señora Loida También nos pide Por favor Dice En manos de Dios Dios y la Virgen Estamos en salud De mi sobrina Claudia Entiendo que es pedir Por la salud De su sobrina Claudia Cuente con ellos Señora Loida Igualmente pedimos Por todas esas personas Que se han encomendado A nuestra oración Sabemos que estamos En momentos muy difíciles La pandemia Pues nos ha puesto Ante nuestra vista Una situación muy Tremenda ¿No? La fragilidad De nuestra vida Personas que a lo mejor Han compartido con nosotros Y que en poco tiempo Se han ido A causa de De haberse contagiado Es un momento Muy doloroso Pero también Toda esta realidad Debemos verlo Pues justamente eso Con los ojos de María Es decir Con ojos de fe Ojos de fe Y de esperanza Dice San Pablo Si la morada terrena Se desmorona Sabemos que tenemos Una morada celestial Que es la que Cristo Nos ha preparado Él ha muerto En la cruz Para ganarnos Un lugar en el cielo Y por lo tanto Pues esta situación Tan trágica Y que a veces Nos toca experimentar Tan de cerca Nos da a entender Que no somos de aquí No somos de aquí abajo Tenemos que poner Nuestro corazón En las realidades eternas Tarde o temprano Hemos de dejar este mundo Y es necesario Que levantemos la mirada Por eso que importante Verlo todo Con los ojos de María Por aquí también Llega un mensaje Un placer escuchar La hermana Luz Miriam Sus enseñanzas Nos ayudan A aumentar la fe Y la confianza En Dios Tengo pendiente Conversar con usted Para que me asesore En algo particular Un abrazo Ya saben Que cuando lo deseen Me envían el mensaje Siento que a veces No he podido responder A tiempo Por diversas actividades Que tengo Pero procuraré Próximamente Ponerme al día Con las personas Que han solicitado Alguna ayuda Algún asesoramiento Con mucho gusto Si esta me alcance Pues recordemos Que somos hermanos En Cristo Y que estamos hechos Para ayudarnos Mutuamente A alcanzar La santidad Alcanzar la vida eterna ¿Verdad? Que bonito es Saber que contamos Con hermanos Que nos ayudan Que nos estimulan Y eso somos todos Ustedes para nosotros Nosotros para ustedes Constantemente Que unos y otros Nos ayudemos A alcanzar el cielo Vamos a seguir meditando En la fe La fe Esa virtud teologal Que se nos infunde El día de nuestro bautismo Es una semidita Que Dios pone En nuestra alma Es una virtud infusa Es decir Dios la infunde En nuestra alma Y es necesario Con actos de fe También claro Unido a esperanza Y caridad Con actos constantes Revitalizarla Y hacerla crecer Una práctica Muy buena Es que constantemente Digamos Señor yo creo Espero Te adoro Y te amo La oración Que el ángel Enseñó a los pastorcitos De Fátima Ojalá la podamos aprender Recuerden Dios mío Yo creo Adoro Espero Espero Y te amo Y te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman La fe Queridos hermanos Pensemos La injuria Que se hace O sea El Digamos El desprecio Que se hace A una persona Cuando dice algo Y no se la cree Supongamos Que yo Les digo Le digo a uno De ustedes Mire Yo Yo le No sé Algo No se me ocurre ahora Pero Algo que les digo Ayer estuve En En la parroquia San Juan Evangelista Y ustedes me dicen Hermanas Yo no se lo creo Porque usted es una mentirosa Desde luego Que me dolería ¿Verdad? Porque yo no soy mentirosa Por lo menos Intento no serlo ¿No? Y que alguien Pues Dude De nuestra veracidad Y nos juzgue Como Engañadores Y con malicia Pues Nos duele Es decir Cuando no creemos A alguien Es porque Le tenemos Por ignorante O sea Mira no Lo que tú estás diciendo Es falso Es mentira No sabes Lo que estás diciendo O porque No sabes Lo que dice O por mentiroso Que trata de engañarnos Si nosotros No tenemos fe O sea Apliquemos esta regla Al acto de fe divina Y comprenderemos La enormidad Del pecado Y la ofensa Que para Dios Supone El que el hombre No tenga a Dios Esa confianza Y que lo juzgue Ignorante O mentiroso Que horrible ¿Verdad? Que espantoso Atrevimiento En cambio La fe Es una virtud Sobrenatural Como dije antes Infundida por Dios En el alma Cuyo objeto Es el mismo Dios Y por eso Se llama virtud Teologal O sea Que va Referida Directamente A Dios Y esta virtud Teologal Nos da a conocer A Dios No por medios humanos Ni por luces De la razón O sea No es que uno Empiece a estudiar Y estudiar Y ya comprende Sino por una Influencia divina Esa influencia De la divina gracia Entonces Entonces si nos ponemos A ver esto Que extraño Tiene Que extraño Que de extraño Tiene Que la Virgen Santísima Haya tenido Una fe tan heroica ¿No? Porque Ella que es la Madre de Dios Que es la Inmaculada Que nunca tuvo Pecado en su vida Pues claro Dios tuvo Complacencia Especial En infundir En ella Esta hermosa Virtud Y Justamente Para la misión Para la que Ella iba Destinada Pero también Para que nos Sirviera De ejemplo María cree Siempre Con sencillez Y con confianza No duda No vacila Pongámonos A ver Todos los momentos De la Virgen María Y la veremos Siempre Íntegra Con una fe Absoluta Con una fe Totalmente Plena Que bendición ¿Verdad? Entonces Démosle muchas Gracias a Dios Y Y Digámosle a la Virgen Virgencita Ayúdame a creer Como tú creíste Porque se obtiene De Dios Tanto Cuantos Espera Así que Animémonos A creer mucho En la Virgen María Vamos entonces A un tema Musical Y al regreso Ya culminamos Nuestro espacio Con las tres Ave María En Natividad Somos Genuinamente Católicos Bueno No es así La Virgen La Virgen Santísima Guardaba Todo En su corazón Porque tenía Fe Nos dice El Catecismo De la Iglesia Católica Y con esto Terminamos Creo que La próxima Semana Continuaremos Con este tema Porque es Inagotable Porque es Dice María Dichosa Por la que Ha creído Feliz Por haber creído Comenzábamos El programa Preguntándonos Si realmente Somos felices Y una De las razones Que da La felicidad Es creer En Dios Creernos Amados Por Él Creer En sus Promesas Saber Que Él Siempre Está Con Nosotros Dice Dice El Catecismo De la Iglesia Católica La Virgen María Realiza De la manera Más Perfecta La obediencia De la fe En la fe María Acogió El anuncio Y la promesa Que le traía El ángel Gabriel Creyendo Que nada Es imposible Para Dios Y dando Su asentimiento Es decir Diciendo Si He aquí La esclava Del Señor Hagas en mí Según tu palabra Isabel La saludó Dichosa La que Ha creído Que se cumpliría En las cosas Que le fueron Dichas De parte Del Señor Por esta fe Todas las generaciones La proclamarán Bienaventurada Durante toda su vida Y hasta su última prueba Cuando Jesús Su Hijo Murió en la cruz Su fe No vaciló María No cesó De creer En el cumplimiento De la palabra De Dios Por todo ello La iglesia Venera a María La realización Más pura De la fe Por eso Vamos a pedirle A ella En las tres Ave Marías Que vamos a recitar En este momento Que nos ayude A crecer En la fe Que acreciente Nuestra fe Que nosotros Podamos realmente En cualquier circunstancia Por más Difícil que parezca Podamos decir también Señor Aquí está Tu esclava Aquí está Tu esclavo Porque vendrá La resurrección El sufrir Pasa El haber sufrido No pasa Que toda situación En nuestra vida La acojamos Con espíritu De fe No que preguntemos A Dios Pero por qué Me mandas esto Y le recriminemos Sino que nos preguntemos Señor Para qué me envías esto Que quieres Que yo tenga O que quieres Que yo consiga Con esta prueba Y con espíritu De fe Lo podamos afrontar Y con los ojos De María Lo podamos ver Que todo lo guardemos Dentro de nuestro corazón Como lo hacía ella Vamos entonces A recitar Las tres Ave Marías Por todas sus intenciones Amigos oyentes Ahora nos dirigimos A esas personas Que están solas En su casa Esas personas Que realmente Están necesitando De nuestra compañía Espiritual Vamos a pedirle A la Virgen Que las fortalezca Cualquier tipo De necesidad Recuerden El reinado De María Es una campaña De oración Para esas personas También Que bueno Que no tienen Mayor costumbre De rezar Pero que quieren Aunque sea Regalarle a la Virgen Tres Ave María María Madre mía Por el poder Que te concedió El Padre Líbrame De caer En pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por la sabiduría Que te concedió El Hijo Líbrame Líbrame de caer En pecado Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios ruega por nosotros Dios mío yo creo Dios mío yo creo Yo creo Adoro Espero y te amo Te pido perdón Para los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Nos despedimos Estuvo hablando Para ustedes Quien les habla Hermana Luz Miriam Giraldo Desde las instalaciones De Nuestra Señora Del Encuentro Radio En Caracas Uniéndome a Radio Natividad Allí en San Cristóbal La Radio Católica Del Táchira Estuvimos bajo La bendición Del Dios de Israel La protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Agradecemos A la señora Zayda Cárdenas Por estar en los controles Y ayudarnos En este Poder llegar a ustedes Y a ustedes Amigos oyentes Por estar en sintonía Si Dios quiere Hasta el próximo lunes De 5 a 6 de la tarde Pero recuerden Que los martes De 1 a 2 de la tarde También El señor César Y la profesora Eva Están Con los ojos de María Hasta pronto Con los ojos de María Levanta tus ojos Y encuéntrate Con la mirada materna De Santa María Déjate guiar por ella Te esperamos El próximo sábado